El Costa del Sol está situado frente al río Prana, en Puerto Iguazú, a 15 minutos en coche de las Cataratas de Iguazú. Ofrece alojamiento independiente con conexión wifi gratuita y zona de barbacoa. El establecimiento está situado a 10 minutos en coche del centro de la ciudad. Los bungalows del Costa del Sol gozan de un ambiente tranquilo y tienen baño privado, televisión LCD, portable y zona de estar. Todos los bungalows ofrecen vistas panorámicas al río Paraná y cuentan con cocina completamente equipada. Algunos disponen de bañera de hidromasaje. El Costa del Sol Iguazú organiza excursiones a las Cataratas de Iguazú, Brasil, Itapú y Paraguay. El establecimiento ofrece servicio diario de limpieza. El Costa del Sol Iguazú se halla a 15 minutos en coche del aeropuerto de Iguazú. También se proporciona aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.